¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados. Bienvenidos al canal que sabéis que es vuestra casa NBA. ¡Bimba bumba! ¿Cómo estás, José, tío? ¿Todo bien? Nos vamos mañana, tío. Nos vamos mañana. Nervios. Hay una lista como vuestra cabeza de grande. A nivel planificación vamos jodidos. De tareas. Dándole ahí el check-in. Sí, sí. No sé qué. El test. Hay que hacerse un test. Hay que hacerse un test. Esta tarde. Bueno, en fin. Chicos, sabéis que ayer fue día grande. Y anunciamos que nos vamos a Cleveland. Lo anunció José Manuel Calderón. Lo anunció José Manuel Calderón. Cuidadito. Y antes tenemos que deciros. Bueno, os vamos a dejar aquí los mejores momentos de un directo que hicimos ayer espectacular con Antonio de Miel y Guille Jiménez. Aquí se han juntado dos generaciones. Tú dijiste mucho de los cuatro fantásticos, que es una cosa que me gusta. Hombre, está feo decirlo nosotros de nosotros mismos, pero sí, es un poco esa idea. Bueno, ahí está. Pero antes nos tenemos que decir tres cosas. Uno, eso, bombazo. Nos vamos a Cleveland. ¿Qué más queréis? Y nos vamos, por cierto, gracias a los amigos de Dominos, que nos han ayudado un montón con un montón de cosas que tienen que ver con esta aventura. De hecho, lo de ayer es el primer show de Los Más Despiertos. Que vamos a hacer un vídeo allí con ellos y vamos a hacer también un directo a la vuelta. Correcto. Esto es un poco como la acción que tenemos con ellos, ¿no? Hacer un programa que se llame El Show de Los Más Despiertos. Junto con, cuidadito, va a haber cinco años de pizza gratis que se van a sortear entre Los Más Despiertos, los que estéis más atentos a los vídeos que vamos a hacer desde allí, desde Cleveland. Habrá en cada vídeo una pista, luego habrá un cuestionario. Correcto. En fin, los que estéis atentos y veáis los vídeos, optaréis a un año de pizza gratis, que se dice pronto. Además, tenemos una oferta que va a salir aquí. Eso es. Debe estar saliendo ahí ahora mismo. Que ayer nos preguntaba mucha gente, oye, ¿tenéis ofertas en pizzas? Toma, ofertas en pizzas. 50% de descuento. Hasta el día 28 de febrero. DP drafteados, que para el fin de que estéis viendo el All Star aquí en España, tal, fíjate. Os va a venir que flipa. Planazo. Y con esto, os dejamos por los mejores momentos de ayer, del directazo que hicimos con Anthony Damiel y Guille Jiménez. Os queremos, bestias pardas. Nos vemos, chicos. Amigos míos, hoy estamos aquí para una cosa importantísima. Estamos muy emocionados. Sabéis que nos gusta siempre que venga gente a acompañarnos aquí en los estudios de Drafteados Enterprises. Hoy vienen nuestros padres. A ellos no les gusta, seguramente, que les llamemos así. Pero vienen Anthony Damiel, Guille Jiménez, a las oficinas de Drafteados Enterprises. Un aplauso, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy bien, el público, ¿eh? ¿Cómo...? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A Anthony no le puede molestar porque él es padre, ¿no? Yo ya... Claro. Yo no soy padre, pero bueno. A ti te queda grande, ¿no? Los chavales dicen eso. Son mis padres, ¿no? Se llama mucho hoy en día eso. Dicho esto, vamos a empezar con una serie de preguntas. Sobre Cleveland y sobre la experiencia que vamos a vivir aquí, los cuatro fantásticos. ¿Vale? La estáis viendo ahí. ¿Cuál es la ciudad más fea de Estados Unidos y por qué Cleveland? O sea, ya se da por hecho que es Cleveland, ¿no? En la misma pregunta. Sí, hombre, entendemos que sí. No hay que contestar a la primera parte de la... Bueno, está entre las... Podemos aprovechar el show de los más despiertos para decir que está entre las más feas de Estados Unidos. No sé si atreverme. Guille sí se atreve, ¿no? Es que voy más lejos. Yo creo que es la ciudad más fea del mundo, ¿no? Yo creo que tú vas a Cleveland y, por ejemplo, empiezas a verle cosas bonitas a Alcovendas, ¿no? Así es. Pues tiene mérito, ¿eh? Sí. Es un horror. Lo que pasa es que le tengo fea a este viaje porque si está todo nevado, le da otro toquecito. Ya. Y además el frío va a hacer que los mosquitos palmen todos. Están todos muertos. Lo han confirmado desde allí. Sí, sí. Se han hecho un par de llamadas. Están muertos todos. My flies. Y por eso puede estar mejor que en verano. A nivel cosas que ver en Cleveland, ¿hay algo que tengáis que decir? Solo una. Solo. El museo, el museo de... No, básquet, básquet. Bueno, pero el museo del rock and roll. Hemos estado. El hall of fame del rock and roll. Claro, nosotros hemos estado. Yo he entrado cuatro o cinco veces, pero eso sí que lo tenéis que ver. Que estáis ahí una hora y media muy rica. O sea, si hay... Yo no quiero llevar la contraria, Antoni, pero hemos estado en el museo. Hemos hecho un vídeo en el museo. Una hora y media... Yo como musiquero puedo decir que el museo de Cleveland, el museo del rock and roll, es una bacalada. O sea, tienen cuatro cosas. Cuatro cosas. Tres guitarras y una armónica. Vale. O sea, que podemos decir... Nosotros vamos a ir un día antes. Vamos a llegar allí el miércoles por la noche. Vamos a estar allí todos los jueves. Podemos decir que nos va a sobrar tiempo en Cleveland. Sí, sí. Es que además se va a pasar a todas partes, ¿no? Son tres calles, tres calles. ¿Verdad? Bueno, pues menos mal que vamos a lo que vamos, ¿no? A nivel turismo, pues una cosa que te quitas. Vale, pues aclarado que Cleveland es lo que es. Viajas a un All Star de la NBA, que es lo que no puede faltar en tu maleta. Atención con esto, porque imagino que aquí cada uno tendrá sus preferencias, ¿no? Eh, Guille, ¿qué se te ocurre? Un adaptador. Lo hemos comprado hoy. Clave, porque allí, nada, si no, no puedes ni cargar el móvil ni afeitar. Nada, nada, no funciona nada. Además, todo va con una batería muy baja. Muy mal. Un adaptador fundamental. Porque si no, luego empiezas a buscarlo por ahí, te pegan un palo por los adaptadores. Te cobran una pasta. Vale, importante. Eso lo tenemos cubierto. Más cosas para All Star. Además de las obvias, ¿no? Porque, por ejemplo, en ropa interior, ¿qué lleváis? ¿Habéis pensado? Todavía no. ¿Qué recomiendas? Hombre, mínimo una por día. Me parece mucho, ¿eh? Mínimo, ¿eh? Mínimo. No, ahora en serio. Viene muy bien, sobre todo en lugares fríos, como es el caso, el protector labial este. Fíjate, macho. Nunca lo hubiera pensado. Luego quedáis muy mal en los vídeos. Se te cortan los labios y eso. Y va a ser necesario en Cleveland, seguro. Consejo muy de padre ese, ¿eh? ¿Te das cuenta? Sí, sí. Yo he de decir que no suelo gastar. Mi novia insiste bastante en el tema del cacao, pero yo no suelo gastar. ¿Mallas? ¿Interiores? No. Todo lo que se ha abrigo... No viene mal, ¿eh? Es válido. De hecho, nosotros vamos a debutar con unos polos que nos pone Patty, nuestra estilista, de cuello alto. Por primera vez porque está cansada de vernos con bragas. Fíjate. Con bragas que nos traemos de nuestra casa de mercería de 3 euros. Me ha gustado. Lo que vamos a salir es con cuello vuelto. Que la maquilladora esté cansada de veros en bragas me ha encantado. Sí, sí. A nosotros no nos pasa al revés. ¿Qué consejos nos daríais para nuestro primer viaje a Cleveland, eh? Que es un poco relacionado con lo de antes, pero habéis estado ya en la ciudad. All-Star para nosotros. Aparte de ver el Museo del Rock, poco más, ¿no? Entiendo. Bueno, yo tengo un consejo, pero que no tiene tanto que ver con la ciudad, sino con el hecho de ir por primera vez a un All-Star. Vosotros habéis estado en Estados Unidos. No sé si habéis visto algún partido. Yo he estado en el All-Star ya. Ah, has estado en el All-Star. Pero la primera vez que vamos juntos. Ya, ¿y Sergio has estado en el All-Star? No. El All-Star genera en ti un efecto de fliparte. ¿Qué ocurre? Sí, sí, es verdad. Porque están todos, o bueno, o casi todos los mejores. Y juntos. Y bastante accesibles para la gente que vamos acreditados. Entonces, es como una especie de parque de atracciones, de feria de muestras de la NBA. Y entonces, lógicamente, si nunca ha sido, te flipas, ¿no? Es verdad que una vez que pasas ya el primero All-Star, luego ya no sientes lo mismo. Como todo. En el siguiente All-Star, como casi todo. Eso es. Pero yo creo que está muy bien en el primero All-Star, aparte de fliparse con toda esta gente, ir a estas actividades que hay para niños, para niños flipados. Vale, vale. Que suele haber un centro, un palacio de congresos, un convention center de estos, cerca, donde montan la jam session y tal. Y ahí, pues para ir a echar unos tiros, unos jueguitos y tal, no está mal. Ahí se disfruta, de verdad. Y es indoor. A la hora de fliparse hay que tener cuidado porque cuando llevas la acreditación, no puedes pedir fotos a gente muy famosa con la que te vas a estar encontrando permanentemente. Hombre, te puedes quitar la acreditación. No, pero dentro te echan, señor, la acreditación. Entonces, tranquilidad porque en los hoteles, en las cafeterías, te vas a encontrar a Saquil, a Julius Ervin, a Karina Abdul-Jabbar. En el Atenso hemos subido con Bill Russell. Tranquilidad. Muy importante en este All-Star van a estar, la mayor parte de los grandes jugadores históricos de la liga que están vivos van a estar allí, porque seguro que hay algún acto por lo de la lista de los 75 metros. Y seguramente muchos van a estar hospedados en el mismo hotel. Por lo tanto, si no os compráis la botella de agua y salís a medianoche por el pasillo de Moqueta buscando agua, os podéis encontrar... A Charles Barkley, por ejemplo. Claro, o a Oakley. O a Oakley. A las 5 de la mañana. O sea, que podríais... No sé si me apetece, Anthony, no sé si me apetece. Esto lo contaremos al volver. A ver a quién nos hemos cruzado, a ver con quién hemos hablado, a ver qué fotos han salido. Eso será del directo de vuelta. Le vas a dar al botón otra vez, ¿no? Le voy a dar al botón para una cosa que me interesa mucho, que es entrar ya en temas de pronósticos. ¿Quién es vuestro favorito en el concurso de triples? Además, fijaos que vamos a meter aquí rápidamente, para que no... por si no los tenéis frescos. Fíjate. Además, salir cada uno a un lado, que es bonito esto. Desmond Bain, Kenar, Lavin, McCollum, Mills, Towns, Van Vliet y Trey Young. Ojito, ¿eh? Yo favorito... Las notas de Anthony. Sí, sí, es que ahora os voy a contar. Favorito, no lo tengo claro, pero voy con Van Vliet. Vale. Porque él no está drafteado. Vosotros sí estáis drafteados. Correcto. Pero él va a jugar el All-Star sin estar drafteado. Algo que es absolutamente milagroso. Voy con Fred Van Vliet. Me gusta. Sergio, ¿tú quieres...? Buena apuesta. Buena apuesta de Guille. Sobre todo porque además yo creo que a Van Vliet, en esto, como dice Anthony, están los periodistas que van de flipados, que vamos a ser un poco nosotros, y los que ya llevan muchos años y ya no van de flipados, que son ellos. En los jugadores yo imagino que pasa un poco lo mismo. Habrá muchos que estén ya... pues están habituados, ¿no? A ir a este... a lo del Star, a ir a este tipo de concursos todos los años. No es el caso de Van Vliet. Y yo creo que Van Vliet va a ir muy flipado. Probablemente. Probablemente va a ir muy flipado. Están haciéndose fotos, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, voy a intentar pedirle yo una foto a Oakley y va a estar Van Vliet pidiéndole la foto primero. Hombre, por favor. Va a ser un poco ese rollo. Yo, si tuviera que apostar por alguno, así... De primeras. De primeras diría Zach Lavin. Ahí está. Yo voy a ir con Carl Anthony Towns. Rompiendo un poco, ¿eh? Claro, los que sois saltos... Carlitos. Esto siempre ha sido así y siempre va a ser así. Quiero preguntarle a Anthony, o sea, en las notas tienes los porcentajes. No, no, es que... Vienes preparado hasta ese punto. Tremendo esto. Porque mucha gente piensa... Hay miel y tal, con todos los años que lleva. Pues es un poco farsante y tal. Parece que... ¿Hay gente que piensa eso? Que trabaja mucho y tal, sí. Pero, en realidad, están en lo cierto. Pero para mantener la farsa, de vez en cuando hay que trabajar un poco. Entonces yo, ya, como adelanto a lo que tendré que hacer, la retransmisión del sábado, me he sacado porcentajes y muchas cuestiones sobre los participantes en el concurso. No os voy a volver locos ahora con esto. Si tenéis alguna duda, me podéis preguntar, por supuesto. Porque tengo porcentajes desde la esquina izquierda, esquina derecha, posición central, con el defensor a tres metros o más, lanzamientos de tres sin bote, cash and shoot. Cuando quedan un segundo o dos máximo de posesión. Bueno, todo esto, ¿no? Esta hoja ya te vale para el sábado, ¿no? Sí, sí, ya. Por eso lo has hecho en realidad, ¿no? Claro, claro. Me han dado trabajo, como ya la tenía. Exacto. Bueno, según esto... Después de toda la noche mirándolo... Según esto, descartaría. Acá la han zonitado. Barapalo. Lo he visto venir, lo he visto venir. Y digamos que esto me empuja a elegir. La Binn es muy bueno desde las esquinas. Y Van Vliet, bueno, es el segundo que más triples mete después de Stephen Curry. Pero Van Vliet, el componente emocional, yo creo que él maneja muy bien la presión. Es decir, la excitación la va a canalizar muy bien en hacerlo bien. Vale. En concentración, así que... Me gusta, me gusta. Van Vliet, yo diría Van Vliet. Y luego Trey Young, yo es que creo que las emociones le perjudican. Fíjate. Así, ¿eh? Puede ser incluso mejor que Van Vliet. Pero yo creo que le va a perjudicar la emoción a Trey Young. Bueno, es bonito esto de tener un candidato y que la estadística lo deje fuera desde el minuto uno. Ha sido esto precioso. Vamos a ir ahora con el de Matis. ¿Quién es él? Te ha quedado bien los gráficos estos, ¿eh? Ahí con lo del show de los más despiertos. Esto lo ha hecho Sergio, ¿eh? Se habla poco. Sí, sí. Se habla bastante poco de este asunto. Voy a poner los candidatos. No os lo curráis, ¿eh? Se va a Sergio Andrés. Pero Sergio le ha podido la presión, ¿no? Le ha podido la presión y se ha ido. Ahí lo estáis viendo. Ahí está. Son Cole Anthony, Juan Toscano Anderson, Jalen Green y Obi Topin. Obi Topin, ¿eh? Es que Topin mola el nombre, ¿no? Es el topito pequeño, ¿no? Es Topin. Obi Topin ya estuvo el año pasado y tal, se le escapó. Tengo duda aquí, Anthony. ¿Hay estudio también del concurso de matriz? Todo hecho, pero lo puedo hacer, ¿eh? Pero ahora mismo, ¿no? Tienes la tablet ahí. No, no, pero ahora no. Pero se puede hacer algo de estudio. Poco. Yo creo que aquí cuenta más la psicología. Lo que te parezca el jugador también en cuanto a emociones. Coinciden. Aprendimiento, creatividad. Sí. A ver, los cuatro son buenos matadores. Siempre luce mucho el pequeñito, ¿no? En este caso Cole Anthony, pues... Es muy bestia, además, ¿eh? Pero no sé si habéis llegado a la misma conclusión a la que llegué yo hace años. Y es que... El jurado nunca espera la repetición. Ya. ¿Eh? O sea, busca la puntuación con la imagen en directo. Y es un error de parte del jurado. Sí. Soy muy anti-jurado en concursos de matriz. Bueno, decid vuestros favoritos. Yo aposto por Jalen Green. Jalen Green. Porque es un flipao. A mí me parece un flipao. No las mete. No las mete. Pero la verdad es que tiene dos piernas impresionantes. Sí, sí. Es un flipao. Cole Anthony también. Yo, respeto a lo que decía Anthony del tema de los bajitos. Aquí tenemos los dos casos. Porque Cole Anthony, digamos que es bajito para el concurso de mates. Y Topin es grande. Topin es grande. A Topin se le ve grande ya cuando va. O sea, va muy sobrado. Muy sobrado. Yo con el tema de los bajitos tengo una historia. Creo que ya hemos visto a los más bajitos. A gente mucho más bajita de Cole Anthony. Hacer tanto que ya le pedimos mucho. Les pedimos mucho a los bajitos. Claro. Les pedimos mucho, sí. Un mate... Es verdad, es verdad. Sí, sí. Igualar no de... Por encima de sus posibilidades. Claro, claro. Un mate sin más de un bajito. Solo porque es bajito ya no vale. No. Igualar a Nate Robinson o a Spudwell. Gente así es muy complicado. Es muy difícil. Entonces ya tienen que hacer mucho más. Entonces yo apuesto o por Topin, que va a repetir, aunque sea muy grande porque creo que es un gran matador. O si no, alguno de los... La verdad es que lo de Toscano me pilla un poco fuera de juego. Yo diría Jalen Green también. Yo me sumo a lo de Guille y yo diría Jalen Green. ¿Cómo huele? Yo también sí. Estamos hablando de oler bien en la oficina. Ahora os contamos por qué. En la próxima pregunta tengo que ir a cambiar una batería. Vale. Vale. Pero ahora mismo, ¿no? Bueno, entonces, ¿tú has dicho favorito o no? No, yo Jalen Green también. Jalen Green también. Sí, es que le veo flipándose y que le salga bien en este caso, ¿sabes? Yo también. Como hundiéndola fuerte, como igual... Creo que puede ser muy estético. Es muy estético. Sí, sí, sí. Los demás hay algunos que... Es explosivo y tiene brazos largos. Sí. Yo voy a decir Toscano. Fíjate. ¿Por qué? Fíjate. Fíjate. Yo creo que va a contar... No sé, no he mirado si ya hay valores de expertos en Las Vegas sobre apuestas y eso, pero... Se puede ver. Yo creo que es la Cenicienta, cosa que no le pega, ¿no? El personaje de la Cenicienta no pega con Toscano Anderson. La verdad es que no. Pero Toscano Anderson... Es un poco van blip para esto, ¿eh? O sea, que va a contar... Es típico que va a contar... Y habrá pedido consejo a sus amigos de la niñez en Oakland, ahí de la calle y tal, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí. Cuidado con esto. Estamos mirando en directo. Muy fuerte, muy potente en el mate. Sí. Muy explosivo. A ver cómo están las odds ahora mismo. ¿Las odds? Las odds, ¿eh? Las odds. Pues las odds dicen que Jalen Green. Sí, ¿no? Las odds. Claro. Es la... Pero me ha dejado pensativo, Anthony. ¿Con Toscano, sí? Con Toscano, me ha dejado, sí. ¿Te quieres cambiar igual? No, no, no me cambio, pero... Jalen Green, Obi Toppin, Cole Anthony y Toscano. Toscano, vamos. Vamos con Toscano, ¿eh? Vamos con Juan. Va a ser bonito esto. Vale, vamos con quién ganó el draft del All-Star y os vamos a preguntar si os gusta el formato y quién tiene mejor equipo. Sí, puedo poner para que la gente se haga la idea. Ahí está el Team LeBron. Con Giannis, Stephen Curry... Aquí sí que hay notas, ¿eh? Sí. Aquí sí que hay notas. Tengo notitas. Demar de Roussan, Jokic, Butler, Donchick, Garland, Harden, Donovan Mitchell, Chris Paul, Ivan Blit. El tema de Harden, vamos a verlo, ¿no? Ahora lo vamos a hablar esto. Sí, hay que hablar. Y tenemos en el Team Durant a Joel Embiid, Morant, Tatum, Wiggins, Trejan, Lamello, Booker, Gobert, Grimm, Lavin, Middleton, Murray y Towns. Ojito, ¿eh? Hombre, son dos muy buenos equipos, evidentemente. Pero a ver qué opinan aquí los fenómenos. Guille resopla mucho. Al final, no sé, casi apetece que hagan el Team LeBron ahí, ¿no? Me gusta más, pero es los jugadores que se lo van a tomar más en serio, ¿no? Tiene demasiados, digamos, pesos pesados el Team LeBron. LeBron, Carrion, Teto, tal. Y no sé si se lo van a tomar tan en serio como los otros. Ahí creo yo que está la clave más que en la calidad de unos y otros, ¿no? Pero a mí me gustaría que ganara el Team LeBron. Yo lo que... Bueno, tú tienes algo... Iba a decir, el Team LeBron no ha perdido, ¿no? No. LeBron, desde que tenemos este formato de los capitanes, siempre ha ganado LeBron. Cuatro veces, cuatro victorias. Yo es que creo que Durán, sinceramente, elige. A Durán le pasa un poco... Durán, sabéis que es un flipado del baloncesto tremendo. Es un friki exagerado. Y yo creo que aquí le pasa un poco eso. O sea, que él tiende a... No, voy a coger a estos jugadores porque son los que van a defender, los que van a... Y coge un equipo, digamos, más compensado, ¿no? Pensando más como en un partido de baloncesto. Y yo no sé si esto es tanto un partido de baloncesto. Lo es, en parte, evidentemente. Pero aquí, muchas veces, pues es una racha de carry. Anteto es que simplemente andando por la cancha en un partido en el que no se defiende al 250%, puede meter 50 puntos. Andando. Entonces, yo no sé si Durán se pasa un poco de flipado aquí con las elecciones. Es mi sensación. Es posible, es posible. Yo estoy de acuerdo con el Team Lebron también, ¿eh? Yo voy con Guille, no voy a ir en contra de Lebron en ninguna estadística. Y si va 4-0, yo estoy ahí subido. Sí, yo creo que también en las odds, en las valoraciones de expertos en apuestas y tal, va a ser gran favorito el Team Lebron. Por varias circunstancias. Primero por esa estadística, porque Lebron, drafteando, es bueno. Claro. Lo lleva haciendo toda su carrera. Es muy bueno. Y luego también hay una sospecha, yo creo, bastante fundada, y es que se juega en Cleveland, que es la tierra de Lebron. Sí. Es 75 años de la NBA. No sé, pega. Y además tiene 3 MVPs, y con uno más igualaría el récord de Kobe, por cierto. Son muchas cosas. Claro. Son muchas cosas. Con el premio Kobe Bryant. Con el premio Kobe Bryant. O sea, que piensas que Lebron es el que más en serio se lo va a tomar. Yo creo que el partido va a ser bastante serio. Es decir, creo que vamos a seguir más o menos en buena racha. Que llevamos 3-4 años en buena racha. Sí. Yo creo que ante Tocumpo siempre se lo toma en serio. Que Jokic, por ser europeo y tal, bueno, pues al final, se lo tome más o menos en serio, juega en serio Jokic. Su juego es muy serio. Sí, sí. Y entonces, yo creo que es un equipo que va a ir. No solo a por la victoria, sino a regalarle a su capitán el equipo. Qué bonito. Qué bonito. Aquí se queda este vídeo, amigos. Esperamos que os haya molado mucho. Vaya fenómenos son Daimiel y Guille. Ya sabéis que allí vamos a hacer un vídeo con ellos, como os hemos dicho. Y al volver, importante, directo post-all estar hablando de anécdotas y de las cosas del fin de semana. El día 24. Dos cosas, como le gustan a Sergio. La primera, hoy ha salido podcast. Correcto. Hoy sale podcast con Daimiel, segundo episodio. Que te hayas acordado de esto, con todo lo que tenemos encima es la leche. De 2 más 1, Bidrafteados y Daimiel. Vamos a seguir. Vamos a intentar seguir en el número 1, que nos hace mucha ilusión. Vamos incluso a poner el enlace del comentario fijado, ¿no? Correcto. Espectacular. Y otra cosa. Hoy estaba este vídeo. Mañana, que nosotros vamos ya a Estados Unidos, vais a tener un Q&A fresquito. Sí, sí. Hablando de cosas de la Liga, también del All Star. Y después, al día siguiente, intentaremos ya que haya un vlog del viaje. Nosotros llegando, situándonos en Cleveland y todo. ¿Nos imagináis haciendo un vlog? Pues yo no me imagino. Luisito Comunica y el Rubius, ¿eh? Vale, vale. Chicos, os queremos muchísimo. Nos vemos mañana por aquí. Chau.